Pega con rebote más, viene a buscar por este lado Garnier, le queda Clemente, abre para Alan, le va a pegar Ruiz, es zurdo con derecha y no se anima, la tiene Alan Ruiz, abriendo la pelota para Esperdutti, el centro de Esperdutti y ¡GOL! 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 De Colón, no empata, sí, no empata Mauricio Esperdutti, me pareció que metía el centro, pero no, bombazo al arco y pone el empate para Colón, el Sabalero 1, Gimnasia 1, Esperdutti, ¡Golazo señores! Agrandado y con confianza, Mauricio Esperdutti después del golazo que metió la semana pasada contra Godoy Cruz.